Gente, en este vídeo vamos a hablar del acuerdo próximo que hay entre un tití y el Barcelona. Vamos a ver qué decisión de futuro ha tomado Antoine Griezmann. Vamos a ver también la emotiva despedida de un culé del Barcelona. Y dos noticias sobre Leo Messi. Una de muy buena para el Barcelona. Y otra de sorprendente que se ha revelado hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Y lo vamos a hacer con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más tiración chicos! Vamos a analizar las dos primeras noticias sobre Messi. La primera, afirman que finalmente se va a quedar en el Barcelona. Concretamente, según informó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter, el Barcelona sigue en la misma posición con Lionel Messi, quien se quedará en el club y firmará un nuevo contrato hasta el verano de 2023, después de la Copa América. Es cuestión de tiempo para que se confirme su continuidad. Por otro lado, y según comunicó Javier Matallanas del Diario AS, la Liga ha autorizado que el conjunto azulgrana inscriba a Messi para la próxima temporada. Si dicha información es cierta, esto confirma que el argentino se quedará en el club por lo menos un par de temporadas más. La mejor noticia para todos los aficionados del Barcelona. Por tanto chicos, esto es lo que asegura Fabrizio Romano, que tiene bastante reputación en el mundo del fútbol y sus noticias suelen ser totalmente verídicas. Por tanto, esta es la primera noticia sobre Messi. La segunda, se han conocido los problemas físicos en esta recta final de Copa América. La obtención del título de la Copa América para Lionel Messi no estuvo exenta de dolor. Las imágenes de su tobillo ensangrentado en el partido ante Colombia fueron una muestra de ello. A ello se suma una revelación de Lionel Scaloni en la que asegura que el capitán de la selección jugó los dos últimos partidos con algunas dolencias. En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador indicó que Messi padecía problemas en el isquiotibial y dejó claro que continúa siendo, a su juicio, el mejor jugador de todos los tiempos. Dijo lo siguiente, lo de Leo, nada va a cambiar haber ganado. Pero, él sigue siendo y seguirá siendo el mejor futbolista de la historia. Asimismo, ha destacado el espíritu de lucha y persistencia del capitán del Barça a lo largo de su carrera. Diciendo lo siguiente, cuantas más veces él intentó no seguir por todas las frustraciones, por todo lo que había sucedido y no tiró la toalla y al final lo consiguió. Y eso es algo que hay que remarcar. Scaloni advirtió que no podía dejar por fuera a un jugador excepcional y desequilibrante en un partido vital y dijo como entrenador en ningún momento puedo prescindir de un jugador de estas características. No hay ninguna posibilidad, incluso jugando en inferioridad de condiciones como ha jugado este partido y el anterior. Señaló que es admirable lo hecho por Messi en los partidos ante Colombia y Brasil en las semifinales y la final, respectivamente. Agregó lo siguiente, tenemos que admirarle porque en algún momento de su carrera ya no estará jugando al fútbol en activo y ahí nos vamos a arrepentir. Soy bastante cercano a él y le estoy eternamente agradecido a él y a sus compañeros. Por tanto, estas son las palabras de Lionel Scaloni. Messi, por tanto, con problemas físicos. Vamos ahora a hablar de Antoine Griezmann y es que ha habido un giro inesperado en sus decisiones de futuro. El Barça sigue buscando hacer espacio en la plantilla para poder fichar a Messi que está sin equipo desde que finalizara su contrato y Griezmann es una pieza clave en todo este movimiento. Las informaciones que llegan desde la ciudad condal este domingo indican que el delantero francés no cierra la puerta a una salida del Barça aunque con una condición, que el destino sea un proyecto competitivo. Griezmann es junto a Pjanic, Coutinho y Umtiti, uno de los jugadores que tiene la puerta abierta para salir del equipo azulgrana también para poder inscribir a los nuevos fichajes. Depay, Emerson, Eric García y el Kun Agüero. 120 millones de euros costó el principito al Barcelona que además tiene que asumir una ficha muy elevada. Se estima que aún le quedan 80 millones de euros por amortizar de su incorporación pero el club sabe que es complicado. El intercambio con Saúl Ñiguez para que ponga rumbo al Atlético de Madrid de nuevo parece difícil. Nadie va a pagar mucho dinero por Griezmann tal y como está el mercado. El obstáculo principal sería que el Barcelona asumiera el salario de Saúl lo que le descuadraría las cuentas. De momento Griezmann está de vacaciones tras la eliminación de la Eurocopa y pronto comenzará a evaluar las opciones de futuro que tiene encima de la mesa. Aparte del Atlético, hay más pretendientes y en que en Barça quieren al menos hacer algo de caja por el francés. Por tanto chicos, Antoine Griezmann dispuesto a salir del Barcelona. Y vamos a hablar ahora chicos de la dios que ha dado Carles Saleña al Barça en sus redes sociales. Carles Saleña ya no es futbolista del Barça aunque el club ostenta una opción de recompra y de tanteo después de traspasarle al Getafe no pertenece más a la disciplina culé. De ahí que publicar un emotivo texto en su perfil oficial de Instagram junto a un par de fotografías en las que viste de azulgrana decía sí, 16 años en el Barcelona no es fácil decir adiós a lo que ha sido mi casa he sido un afortunado y solo puedo dar las gracias a todos de corazón estoy sin palabras, un culé de por vida siempre lo mejor, reza el escrito ex compañeros como Eric García aparecieron en la caja de comentarios con respuestas de cariño el centrocampista que pasa a defender definitivamente los colores azulones del Getafe jamás terminó de hacerse con un hueco como protagonista en el Camp Nou pasó por todas las categorías inferiores que debía superar para irrumpir en las convocatorias de primera división aunque este paso adelante precedió dos sesiones en lugar de un asentamiento no por ello es menor la calidad de Aleñá de ahí que el Barcelona se haya cubierto las espaldas con varias opciones ventajosas en su operación de venta al Getafe en la temporada 21-22 es probable que se vean las caras en alguno de los dos enfrentamientos de Liga a no ser que él en estos casos no pueda acudir por lesión sanción u otra visicitud y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram esta emotiva despedida de un Carles Aleñá que es un grandísimo jugador pero la competencia en el centro del campo en el Barcelona estos últimos años ha sido un impedimento definitivo para que él hubiera podido triunfar en el Barcelona y vamos a hablar ahora chicos de Samuel Umtiti y es que hay aunque parezca mentira un acuerdo próximo con el Barcelona para su salida el francés se ha convertido en un grave problema para el FC Barcelona quien busca desprenderse de sus servicios en este mercado de fichajes de verano de 2021 para poder quitarse de encima su enorme ficha el club azulgrana intentó rescindir su contrato pero el francés se negó a llegar a un acuerdo con los culés lo que puso al club en graves apuros ahora parece que Joan Laporta ha hecho entrar en razón al central francés y todo apunta a que podría salir cedido la dirección deportiva azulgrana tenía un asunto de estado con el francés y todo parece indicar que se iba a quedar esta temporada a pesar de que Ronald Koeman no contase con él el futbolista francés parece que podría haber sido convencido por el presidente azulgrana para aceptar salir cedido en este mercado de fichajes dado que sería lo mejor para su carrera deportiva podría tener oportunidades que en el Barça no va a tener mientras Koeman sea entrenador del equipo azulgrana el acuerdo para dar salida al internacional galo está más cerca que nunca de concretarse y esto se debe a que el zaguero ha encontrado nuevo equipo según OneFootball la situación contractual de Samuel Umtiti ha alertado en particular a Pablo Longoria que medita la opción de recuperar el mejor nivel del central en el Olympique de Marsella bajo las órdenes de Jorge Sampaoli el mismo medio señala que Samuel Umtiti será uno de los primeros en salir del Camp Nou en calidad de libre de esta forma el internacional francés podría firmar por cualquier club a coste cero pero tendría que perdonar los dos años de contrato que tiene firmados con el FC Barcelona por tanto chicos podría aceptar la carta de libertad Samuel Umtiti la parte mala para el Barcelona sería que no recibiría nada de traspaso pero se libraría de su ficha recordemos hasta 12 millones brutos por temporada cobra un jugador que no es el que era años anteriores que desde 2018 tras el Mundial de Francia no ha vuelto a ser el que era nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!